Saludar a mi pueblo, especialmente a la niñez y a toda la familia de mi cantón, de mi provincia y de mi país. En esta Navidad lo que aspiramos es que haya mucha paz, mucha tranquilidad, que haya mucha unión familiar, porque esto es fundamental, siempre la familia primera. Espero que pasen una feliz Navidad. Todos los habitantes de mi cantón, especialmente los niños, la familia junta, que esa cena sea una cena de alegría, de confraternidad, de paz, de meditación, de bajar las tensiones. Sabemos que cada año que viene es más duro, pero siempre teniendo la fe y la esperanza, que jamás debemos perderla y fundamentalmente pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine a todos a pensar de la mejor manera en el beneficio de nuestra comunidad.